Nunca se te ocurra la hora de haber vencido Sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano no llores, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Date por vencido, voy a tener espalda Y ese mundo va a render Pero no hagas eso, tú sigue pa' delante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Dile de rodillas, no me has que te pedí llorando Nueva fortaleza, todo de lo alto Y Dios que es tan bueno en vender Dios su mano ¿A cuándo les ha bendido la mano? ¿A cuándo les ha ayudado el Señor? Gracias Cristo Nunca se te ocurra la hora de haber vencido De tu situación, Él tiene el control Hermano no llores, ni te desanimes Que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, voy a tener espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigues pa' delante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Algo que yo hice cuando estuve triste Dile de rodillas, no me has que te pedí llorando Nueva fortaleza, todo de lo alto Y Dios que es tan bueno en vender Dios su mano